¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este martes con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. La temperatura en este momento al sur de la ciudad marcando los 32 centígrados, por supuesto que hemos estado experimentando un ambiente caluroso y bochornoso. Y es que también les recuerdo que los altos índices de humedad hacen que la sensación térmica todavía se sienta mucho mayor. Por eso es importante que se mantenga muy bien hidratado, que proteja su piel de los rayos solares y sobre todo que evite exponerse al sol entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Nos vamos a ir a la imagen de Satélite y le platico que hay diferentes sistemas en la nación que han estado provocando numerosos chubascos y tormentas eléctricas en el occidente, centro, suroriente y sureste del país. Es nada más y nada menos que una vaguada en la altura que se extiende desde el norte de Chihuahua hasta la parte central del país provocando estas áreas de inestabilidad. Además del paso de ondas tropicales dejando a consecuencia precipitaciones en el sureste del país. Y por supuesto hacemos mención de tres perturbaciones que se encuentran en el Pacífico, todas con potencial ciclónico por supuesto. Y la que más potencial tiene es la que está más cercana a las costas del país, que se espera que para las próximas jornadas, a los próximos 4 o 5 días, esté todavía tomando más fuerza. Actualmente tiene un 80% de probabilidad. De igual manera, nosotros lo vamos a mantener bien actualizado, bien informado. Puede estar provocando algunas áreas de inestabilidad hacia el occidente, centro y sur del país. Además de que el flujo de humedad también juega un papel bastante importante. Un sistema de baja presión afecta con áreas de inestabilidad hacia las costas del territorio tejano. Y esto también ha dejado algunas áreas de lluvia hacia la zona fronteriza, sobre todo de Coahuila, en algunos puntos de Tamaulipas y chubascos muy aislados aquí en el estado de Nuevo León. Pero la situación, bueno, todavía se muestra favorable para que estas precipitaciones sobre todo nos acompañen para mañana miércoles por la tarde y también por la noche. Porque nos va a estar visitando un débil sistema frontal que va a aportar un ligero descenso en la temperatura. Además de estas precipitaciones que ya le comentaba. Mientras tanto, durante este martes, para concluir, no hay nada significativo. Si acaso una ligera probabilidad de lluvia, pero hablamos simplemente de un 10%. Lo que sí es que el ambiente incómodo, cálido de 28 centígrados y un cielo medio nublado. Nos pasamos a la información de esta próxima mitad de semana, que es lo que esperamos aquí en la Sultana del Norte. Durante las primeras horas, 24 centígrados, cielo medio nublado. Durante las primeras horas, nada relevante en cuanto a lluvia, pero la nubosidad se va a ir incrementando. Por ende, se van a mostrar más que favorables las condiciones de lluvia, chubascos y tormentas eléctricas durante el periodo de la tarde. Esto de manera ocasional, con una máxima de 33, pero con sensación térmica un poquito mayor. Al finalizar, incrementa el porcentaje de lluvia un 60%, nubosidad variable, además de que el factor viento también estará soplando. La temperatura de cierre será de 25 centígrados. Echamos un vistazo a los próximos cinco días para que usted se vaya organizando y sobre todo considere las áreas de precipitación que también esperamos para este próximo jueves. Y podemos también observar un ligero descenso en la temperatura para este próximo jueves. Valor mínimo de 23, máxima de 31, áreas de precipitación también para el viernes 23 con 32, pero el próximo fin de semana regresa la escasa nubosidad y los valores sumamente calurosos. Temperaturas iniciales entre los 24, 25 y máximas de 35 hasta 38 grados. Esto es válido para sábado, domingo e incluso así arrancamos la siguiente semana. En cuanto al panorama de mañana miércoles en el resto del estado de Nuevo León, por ejemplo, Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, China, Cadereyta, Montemorelos y Linares. El común denominador es un cielo medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Esto de manera ocasional durante el periodo de la tarde y también durante las primeras horas de la noche. Valores mínimos en los 23, 24 y máximas de 33 a 34 centígrados. En el caso de Galeana, 16 con 27, tiempo fresco durante la mañana, cálido en la tarde con 27 centígrados, pero también estará latente la probabilidad de chubascos ocasionales. Le recuerdo que estamos en la fase lunar nueva, pero cambiamos a creciente este próximo domingo 28 de junio a las 3 de la mañana con 15 minutos. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Nos vamos un corte, pero continuamos con más aquí en Telediario. ¡Gracias!